Hace seis años un egipcio llegó a tierras colombianas con el propósito de compartir las enseñanzas del Islam en el territorio. Una religión auraámica monoteísta que se practica en Egipto hace más de 1.400 años y que hoy este musulmán de nacimiento desde la mezquita al Shalam continúa con la misión de difundirla. En tierras colombianas se siente con plena libertad para profesar su religión, teniendo siempre presente el respeto por el prójimo. Ser un musulmán en Colombia no le ha representado un problema, sino que por el contrario, esto le ha permitido tener acercamiento con personas pertenecientes a otras religiones para intercambiar saberes. Yo practico en el Islam, por ejemplo, mi oración y voy a hacerlo en cualquier lugar, en la calle, en el centro comercial, en el trabajo, en la mezquita, en la casa, porque esa es la tierra, esa es de Dios. Si hay lugar, no voy a molestar con la gente, por ejemplo, yo voy a hacer mi oración. Y Colombia es un país de libertad, entonces no tengo ningún problema, ni con los católicos, ni con los cristianos, ni con los judíos. Yo soy miembro de la mesa religiosa aquí en Medellín y me invitaron muchos de muchas reuniones, a veces con el alcalde, a veces con el gobierno. Y yo tengo muchos amigos de varias iglesias aquí. Me invitaron siempre cuando celebran o cuando tienen, por ejemplo, necesitan saber algo sobre el Islam. Yo hablo con toda la libertad de explicarme el legión. Luego de su paso por Maicao, Valledupar, Montería, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, decidió arribar en la tierra de la eterna primavera, en la que desde su testimonio diario, cambia las falsas ideas que se han difundido y perpetuado en la sociedad sobre las personas practicantes del Islam. Si usted quiere saber cualquier información, en realidad debe buscar los libros o hablar con la gente de esa religión o de esta parte. A mí me gusta la cultura de Colombia, yo leo mucho sobre Colombia. Pero vamos a decir algo, aquí en Colombia hay mafias, hay drogas, cocaína, hay todo. Pero todos los colombianos así o son poquitas personas. Eso que nosotros, la gente que por ejemplo puede llevar un ejemplo, una persona musulmán, puede no entender el Islam bien, puede matar a otro o molestar con otro, pero dicen aquí todos los musulmanos. Es incorrecto. El Islam me dice no insultar a los demás. Entonces necesitamos, solo invitamos a la gente que reflexionan y bienvenidos a la mezquita a cualquier momento y yo estoy listo para cualquier pregunta. La profesión de la fe, la oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida, son los principios que reposan en el Corán, libro sagrado de quienes profesan la fe musulmana. Los pelares, vamos a decir los pelares del Islam. El Islam, el más importante como dice el corazón, el Islam es una religión de corazón. Si usted por ejemplo practica el Islam 100%, tiene por ejemplo conocimiento mejor de todo el mundo, pero su corazón es malo, no tiene ningún valor. Tenemos cinco oraciones diarias. El zakat, el zakat o vamos a hacer la musna o el diismo, pero no como piensa la gente. Primero, para que ser musulmán no tiene que pagar algo. Para que entre la mezquita no tiene que pagar algo. El Islam en vez de a los ricos, ayuda a los pobres. La peregrinación es cuando hay una persona que tiene pasaje, tiene salud, viaja una vez en la vida a Meca para que haya sido la peregrinación. Los musulmanes no comen cerdo y no toman alcohol. Y es que el Ramadán es el cuarto pilar fundamental. Hace referencia al noveno mes del calendario lunar musulmán, dedicado a cumplir el ayuno. Es la temporada más especial del año para los musulmanes, en la cual acumulan bendiciones y preparan el cuerpo y el espíritu para las dificultades y las tentaciones que se avecinan. También nosotros tenemos el mes de Ramadán. Cuando el mes de Ramadán, 30 días, ayunamos. Es algo para el espíritu. Nosotros quedamos sin comida, sin bebidas, sin relación sexual. Desde la mañana, vamos a decir, a las 5 de la mañana, hasta a las 6, más o menos. Y también es algo muy bueno para la salud, para el espíritu, para el corazón. Así como Mohamed Ali cree firmemente en el Corán y sus pilares, de la misma manera los profesa Juan Pablo Gaviria, un colombiano que desde el 2017 decidió encomendarse al Islam para que cada uno de sus preceptos lo abrazasen y darle de esta manera un cambio significativo a su vida. Yo antes era un poco descontrolado, digamos que en el barrio y en mi casa. Entonces salía a fiestas y pues hacía muchas cosas. Y era como un poco, era mala persona mejor dicho. Cuando entré al Islam, mi vida cambió totalmente. Pues ya trataba mejor a las personas, pensaba más en el otro, que hay veces que en mí cambió mucho. Desde que me convertí en el Islam, pues me convertí en una nueva persona. Soy mejor, pues digamos que no mejor que otra persona, sino en colaborarle al otro. Pues digamos que me esfuerzo para ayudar al otro con lo que yo pueda. Porque Dios dice, Cada hora buena es caridad. Si una persona, si por ejemplo un musulmán sonríe, es caridad. Si quita una roca de un camino, es caridad. Y aunque en la comunidad musulmana existe un código de vestimenta importante, como la túnica de los hombres y el hijab para cubrir la cabeza de las mujeres, Juan Pablo deja claro que estos atuendos no representan una camisa de fuerza en la cotidianidad de los conversos en Medellín, quienes usan también el vestuario del común, teniendo en cuenta los mandatos del Corán. Nuestro vestimiento es cultura. Si usted me ve así en la calle, usted no va a pensar que yo soy musulmán. Los hombres, desde la rodilla, un poquito más abajo de la rodilla, al ombligo, debemos cubrir, esa es la zona como privada, más privada del hombre. Y las mujeres, cubrirse, digamos que el cabello, las manos, hasta los tobillos, si quiere. Como esto es un lugar de respeto hacia Dios, los hombres pueden ponerse su jean, pero si vienen en pantaloneta, se les va a prestar, digamos, que esté ese atuendo tradicional de los árabes para que cubra su rodilla, o si no, o un blue jean que cubra su rodilla. Las mujeres, digamos que hay algunas musulmanas que no se ponen el velo en la calle, pero cuando entran acá a la mezquita, se cubren su cuerpo. Todos los días sin falta, este joven de 20 años de edad le dedica tiempo a sus enseñanzas del Corán en árabe y realiza las cinco oraciones del día direccionando su cuerpo hacia la Meca, la ciudad sagrada ubicada al nororiente. Son cinco oraciones al día. La primera es el alba, antes de que salga el sol. La segunda es el mediodía. La tercera en la tarde, la cuarta en el crepúsculo y la quinta ya en la noche. En un país cuyas tradiciones religiosas han girado en torno a los valores católico-cristianos, se está afianzando una fuerte impronta musulmana que invita a la sociedad a conocer más de cerca la verdadera esencia del Islam. Yo lo invito a todo el mundo a que busque la verdad. Busque la verdad de la lengua o la boca de la gente que vive o la gente de la cosa que se preguntan, en cualquier parte. Quiere saber cómo los egipcios, habla con un egipcio. Quiere saber cómo los árabes, habla con un árabe. Quiere saber cómo los judíos, habla con un judío. Quiere saber cómo los musulmanes, habla con un musulmán, sabe, tiene conocimiento. Sí, eso. Ese es mi mensaje.